Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí, acompañándome en mi vicio de las plantas. Miren mi planta, ahora que hubo mucho viento, pues la dañó, se le rompieron algunas hojas, se las quité. Y ahorita voy a trasplantarla a unas macetas más grandes. Esta les gusta mucho lo fresco, semisombra de preferencia. Esta planta es nativa de México. Ella ya tiene mucho tiempo conmigo. Y ahorita están batallando por el aire, las lastimó, las maltrató bastante, se le reventaron sus hojillas. Y miren, acá tengo esta otra que tengo aquí, es la mamá. Vean, tiene mucha raíz. Y ahorita las voy a trasplantar a las copas que compré. Son más grandecitas que esas, a ver qué tanto espacio tienen. Y ahorita les muestro cómo quedan. Miren, la maceta ya estaba chiquita para mi planta y estaba súper, súper apretada. Y vean, esto qué es, o es una raíz. Pensé que era un cien pies. Miren nada más, qué hermosas raíces, pero ya estaba apurada mi planta. Les comento, súper, súper apretada, vean. Bien compactadita. Bueno, le va a quedar muy bien. Esta está más ancha, vean. Y la que tenía, era esa. Estas en México hay y están hermosas. A veces uno quiere una planta que no se da en el lugar de uno. Pero miren, aprovechen las plantas que hay en México o que hay en sus lugares. Y pueden ustedes solos hacer una colección de esas plantas. Y está mejor porque a veces uno quiere un tipo de planta y no se da en el lugar. Pero la que ustedes puedan conseguir, hagan su colección. Junten unas 10, unas 15 y se les van a ver bien bonitas. A veces quiere uno una corona de Cristo, algún color muy bonito. Pero pues si no hay, a buscar otra. Un helecho, los cuernos de alce, este tipo de hojas. Hacer una colección y se ven bonitas. También hay lugares muy helados que no se pueden conseguir este tipo de plantas. Pues a buscar algo otra. Pero no este, no batallar. Miren, mi zacate se me está acabando. Porque esta tortuga, se la está acabando todo el zacate. Y miren, miren, tiré el trebro. Parece como que se hubiera olido. Y ya viene ella, pero feliz a comerse los trebos. Esta es una de las tortugas más grandes que tenemos. Pero tenemos tres más. Bueno, son de mi esposo. Tenemos tres chiquitas más. Les digo tenemos porque me toca a veces alemantarlas. Moverlas, cuidarlas. Pero son de mi esposo. Miren, está grande. Parece un dinosaurio de la época de los dinosaurios. Me encanta como tiene lo que son las patitas. Y miren nada más, trae hambre. Y ella se puede acabar todas las plantas que quiera. Y yo luego estoy toda triste porque digo, ¿cómo no la vi? Pero la tengo que andar cuidando, si no, si se acaban mis plantas. Vean, pero es algo muy bonito. Una tortuga tiene muchos años. Mi esposo tenía ganas de una tortuga grande y le digo, si tenemos las chiquitas y esperamos a que crezcan, vamos a estar muy viejitos y no la vamos a ver crecer grande. Por eso conseguimos esta grande, para poder verla, disfrutar de verla nada más. Porque cuando estemos viejitos, ya no la vamos a poder cargar, cuando anda en lugares que no tiene que andar, se tiene que cargar para sacarla. Entonces ya no la vamos a poder cargar. Y ahorita que estamos un poco más jóvenes, las podemos mover. Sin que nos rasguñe, porque tienen sus uñas bien fuertes. Bueno, sigo con mi planta, si no, miren, ven. Rápido se acabó eso. Y el zacate es igual. En cuanto lo ve, se lo quiere acabar. Ay, mi planta. Vean, va derecho allá. Hola, vean, ya son grandes mis plantas. Estas tardan muchos años para crecer. Y si están en una maceta así media chica, pues tardan más. Porque quiere la raíz buscar espacio para crecer. Miren, estas yo las he tenido en sombra. Ahí les da un poquito sol, pero no es casi nada. Y no les gusta la helada, como lo frío, frío, no. Son más, este, si las pueden tener adentro de la casa, está bien. Lo único que estas plantas son, este, son muy bonitas. Pero si a algún niño se le ocurre querer arrancarle, este, un pedazo, que eso pasa. A veces uno cree que a quién se le va a ocurrir, pero son muy malas. Esas sí, si lo llegan a morder, sí, sí es, este, es como veneno, diría uno. Como cualquier planta, si se come, uno no sabe que es planta comestible, hace mal. Entonces, este, esta solamente es para, para decorar. Y está muy bonita. Si la tienen en sombra, sí se crea, se crecen muy, este, muy bonitas, grandotas. Pero les comento, yo aquí la tengo en mi, en mi montón de tierra. Porque es bastante lo que, lo que las voy a poner en la maceta. Y, este, las he tenido en semisombra, bajo de un árbol. Y antes la tenía una enfrente de mi casa. No sé si voy a poner alguna enfrente, pero... Por ahorita solamente las ando trasplantando. Y le quité las hojas más maltratadas. Hice un invento y después se los, se los comparto. Según me vaya. Y miren, esa garrocha es de semilla. Ahorita todavía no tiene. Apenas es primera vez que colecté semillas en este año pasado. Nunca me habían dado. Tengo la otra que tiene muchos años y nunca había dado. Pienso que tienen que tener cierta edad. Y si reproducen, si hacen su semilla. Tengo una tía, tía política, que ellas las ha criado en semilla. Y yo le digo que es la reina de las, de estas plantas. Porque no he conocido a alguien más que tenga tanta planta. Y las tiene muy bonitas en México. Pero por medio de semilla. Y yo es primera vez que tengo tanta, miren, como ahorita. Ahorita está el tiempo muy frío aquí. Y mi zacate se me está muriendo, miren, no está tan bonito. Y miren, tiene esta, esta tiene dos, dos garrochas. Y esta tiene una. Y se me hace que se le murió otra que se la quité. Pero le quité yo las hojas. Porque les comento que el aire las quebró. Y pues es como esta. Pero no me gusta tan maltratada. Pero así se la voy a dejar. Vean. Y la voy a trasplantar. En esas macetas. Y miren, le voy a poner la misma tierra que tengo yo. Como no es planta delicada, le pongo esa. Consigo con otros, en otra nacería. Miren, es como cascarita. Como hojas. Parece hasta serrín. Este, y me gusta revolverle esa, esa tierra. Vean, se ven bonitas. Se ven más bonitas completas. Pero ahora el aire me las maltrató. Y pues ahorita las ando, miren, a esa le quité sus dos hojas. Y ahí anda el Cora. 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 Él siempre me acompaña. Le encanta andar aquí en el jardín. Igual que otro perrito que tengo. Que allá anda ladrándole una tortuga grande que tenemos. Cora. Bueno, la saco a ver qué tal. Qué tal queda ahí. A ver si queda muy bien en esa maceta. O quedan igual. No, están más anchas. Esos sí están más anchas. Pero bueno. Voy a tratar la primera a ver cómo se ve. Cora. Cora. ¿Dónde estás? Pedacito de bombón. Pedacito de bombón. ¿Dónde está un pedacito de bombón? Pedacito de bombón. No les pasa a veces que están solos y es lo único que los acompaña es el perrito de la casa. Así es de que ya está a cariños como si fuera un niño. Se empieza uno a encariñar con los animales. Igual que las plantas. Vean, se ve hermoso. Pero qué creen. Les comento. Le quedó chiquito. Es el mismo. Casi el mismo. A la misma altura. Me gusta que es una copa. Pero. Le voy a poner la tierra. Tiene mucho espacio para los lados. Vean. Pero. No para. No para profundo. El profundo se hizo mucha raíz. Y me da miedo cortársela. Así es de que así la voy a dejar. Ahí le quité unas hojas. Y a ver. Le puse canela para que no se infecte. Casi a todas las plantas que le cortas. Le puedes. Hasta la orquídea. Le puedes poner canela para que no se le infecte. Miren. Allá está la hoja chiquita. Se la quité. Dije. Voy a ver si este. Si quiere. Si prende. Pero siempre que lo hagan. Pónganle canela. Vean. Se ve más bonita. Y ya con la copa. Se va a ver bonita la maceta. Porque la otra. Vean. Ahí está. Ya. Estaba más simple. Pero estaba bien apretada. Y vean. Ahí está la otra. Y a ella. Y así le quité dos hojas. Y nada más. Tiene una. Una varita de. De semilla. Pero después se pone roja. Roja. Se las voy a mostrar. Cuando tenga la. La semilla. Su punto. Y esta la tiene un poquito mejor. Más bonita. Pero están igual. Miren la hoja. Esta la tiene grande. Y cuando el aire me las maltrató. Le quité la. La otra hoja. Que tenía dos hojas bien. Rotas. No quería quitársela. Pero digo. Bueno. Se ven muy feas. Así muy maltratada. Y ahorita ya se ve mejor. Solo que no pensé. Que lo profundo. No iba a estar tan profunda. Y como vean. Cuánta raíz tiene. Está súper apretada. Pero ya iba a empezar. A soltar su raíz. Y acomodarse bien. Me gusta que es una. Una copita. Y les comento. El cuidado que yo le tengo. Es nada más en la. En la sombra. Como en patios. Y pues aquí. Yo la tengo abajo de. De mi árbol. Vean. Allá está. Esa que está ahí. Es la mamá. De estas. La más grande. Y la tengo ahí abajo. De este árbol. No es ni un árbol. Tan tupido. Está ahí un poquito. Ralito. Y miren. Aquí les muestro. Las orquídeas. Que. Que puse arriba. A ver con el frío. Ojalá. Y si se den la flor. Y allá puse otra más arriba. También tiene su vara floral. Bien grande. Ay Dios. Ahí está. Y luego está aquí. Esta otra. Vean. Se ve bien bonita. Me encanta como se ve. Y le hicimos. Le digo a mi esposo. Que me ayudara. Como. Imitando la hoja. Cuando se caen más arriba. Y se la. Me ayudó a acomodársela. Pero vean. Tiene mucho botón. Primeramente Dios. Y si se da. Para verla florear. Y venimos a tomar aquí un café. A platicar. A platicar. Que estamos saliendo. De la pandemia. Primeramente Dios. Les comento. A mí si me pusieron. Ya la primera vacuna. Del COVID. Porque yo trabajo. Alrededor de muchos. Muchachos. Y pues. Tenían que ponérmela. Miren que hermosa. A esta. Tiene la figura. De una monita. De una niña. Bonita. Señorita. Y he escuchado. Que también le dicen. Lágrimas de oro. Porque están amarillas. Pero es una orquídea. Oncidium. Y ella. Solamente la mojamos. Una vez por semana. Aunque si se mojara de más. Escurre el agua. Entre la palma. Y no se echa a perder. No le pasa nada. Bueno. Seguimos aquí. Con la hoja elegante. Yo le digo a esta. A la planta de mi mamá. Porque mi mamá. Tenía una. Y este. Yo tengo tres. Pero siempre. Siempre la voy a recordar. Como la planta de mi mamá. La tenía ya en su pasillo. En México. Y ella falleció. A ella le dio cáncer. Y ya tiene muchísimos años. Que faltó. Está en el cielo con Dios. Y cuidándonos desde allá. Bueno. Seguimos con. Con la planta. También ella le decía. La planta elegante. Por la hoja. Pero yo le digo. La planta de mi mamá. Bueno. Vamos a seguir.